¿Cuántas parejas has tenido? ¿Te gustaría tener sexo? ¿Cómo te gusta? Ay, qué bueno que estamos en mi país y no en el tuyo pobre, ¿verdad? Vienen los golpes o los gritos o es un hombre tóxico. Y ustedes quieren regresar a su país, pero dependen totalmente de él económicamente. ¡Hola, amigas! ¡Hola, amigos! ¡Hola a todos! Y bienvenidos para un nuevo video de nuestro canal, Maiko, con Maite y Constantín. ¿Y qué vamos a hacer hoy, mi amor? Nosotros aquí en Maiko no queremos ser un canal de positivismo tóxico. ¿A qué me refiero? En nuestros videos siempre hemos puesto lo positivo que podemos encontrar de Alemania, de su gente, de las mujeres, de los hombres, de todo, de la pareja. Por eso en este video vamos a hablar de las 5 señales o alertas rojas que puedes encontrar al conocer a un alemán o alemana. ¡Alarma! ¡Alarma, labetos! ¡Un, dos, tres, patada y cos! ¡Ay, no me acordaba de esa canción! El primer signal es como una interacción intensa. Por ejemplo, cuando alguien quiere hablar directamente de sexo. Eso es un poquito raro también para nosotros alemanes porque normalmente cuando tú inicias es todo un poquito más tímida, más... ¡Ay, cómo estás! ¿Cómo es tu familia? ¿Cómo estás tú? Y cuando son muy directos, como... ¡Ay, chiquitita! Yo me refiero que en el primer mensaje ellos ya te hablan de... ¿Cuántas parejas has tenido? Oye, ¿cuándo fue la última vez que tuviste sexo? ¿Te gustaría tener sexo? ¿Cómo te gusta? Y esto te lo hacen en poco tiempo. Ahí debes de tener focos rojos. Su intención, ¿qué es lo que quiere? ¿Una relación rápida o un compromiso serio contigo? Sabemos que un noviazgo solamente es para conocer y si funciona bien y si no funciona, también. No es para casarse. Pero sí chequen e identifiquen bien estos puntos, ¿vale? Y otra señal. No quiere presentarte a su familia o amigos. Que es un poquito raro. Yo recuerdo mucho que nosotros iniciamos a escribir via WhatsApp y sí te presento como fotos de mi familia, también dar una foto o presentar a mi mami una foto de ti. No sé, es parte de él porque sí, fui enamorado en ti, la verdad. Y tú hiciste lo mismo con mis fotos a tu familia. Sí, él cuando interactuó conmigo siempre me dijo, mira, yo vivo aquí, esta es mi casa, mira, te voy a presentar a mi mamá, mira en fotos, ¿eh? Esta es mi mamá, mi hermana, mi perrito que ya falleció. Y eso a mí me dio también la confianza para poderle presentar a mi familia o lo que yo quería que él supiera. Entonces ahí tú debes de tener demasiada comunicación con él o con ella y preguntarle, oye, ¿cuál es el motivo por el cual no quieres presentarme a tu familia? O tú iniciar. Oye, mira, esta es mi mamá, esta es mi papá. Y a indagar también un poquito de él, ¿no? Sí, porque a veces también somos un poquito más estrictos, seriosos, acerados. Y por eso, cuando tú tienes el primer contacto en su dirección, tal vez él puede abrir también un poquito mejor. Y un signal muy fácil que siempre toma. Es así, agua. Y él cada día tiene su cerveza a un lado o el alcohol, pero ya no estamos hablando de un gusto, sino de un alcoholismo. Ojo, ellos van a comentar o decirte. ¿Qué pasa? Si es mi cultura, déjame. Es normal, así tú me conociste. No todos los alemanes son alcohólicos. Vean la gran diferencia, porfa. Te hace comentarios ofensivos. Engordaste un poquito, ¿no? Y eso ya hablamos como general, ¿eh? No estamos hablando específicamente de alemanes. Eso lo puede hacer cualquiera, hombre o mujer. O que también te diga o te insulte de ¡Ay, qué bueno que estamos en mi país y no en el tuyo pobre, ¿verdad? O si quieres, volvemos a tu país, pero no lo vas a pasar la misma calidad de vida como la que tienes hasta ahora. Por eso siempre tienes tu chantla contigo para poder defenderte. Por eso, ojo, también en pregúntale la conversación, pero hay algunas fallas cuando las dos no hablan el mismo idioma y tienen problemas a veces para hablar correcto. Pero en ese momento que ustedes se sientan lastimados, ¡Chup! Terminan el video, o bueno, en este caso, el cartucho de su conversación, y dicen, oye, ¿qué quisiste decir aquí? Y te tienen que encontrar la forma de entenderlo o hacértelo explicar. Sí. Entonces, ¡Ah, ok! Oye, mira, es que es esto. Se dice de esta forma. ¡Ah, ok, ok! Pero nunca se queden con la última palabra si hace que esa palabra se sientan ustedes ofendidos. ¿Ok? Y el último señal... ¿Cómo se expresa de su familia, de sus ex y de sus padres? ¿A qué me refiero? Si tú escuchas cotidianamente que... ¡Ah, yo dejé a ella porque estaba conmigo por conveniencia! ¡Ah, yo estuve un tiempo con él o ella, pero es súper arrogante! Pero él siempre tiene la razón o él siempre hizo las cosas positivas. Todos los errores fueron él o ella. Todos los vamos a contar entre nosotros un chismecito, ¿no? Ya saben que aquí nos encanta el chisme, pero sano. Él, por ejemplo, cuando platicábamos, yo le tenía que sacar a Tibrabuzón toda la información. Porque él le decía... ¡Ah, es un amigo! ¿Y cómo es? ¡Ah, es agradable! Y... y... ah, ok. ¿Y de él? ¡Ah, pues no me cae muy bien! ¿Por qué? Pues no sé. ¿Y cómo estás, Maite? Y yo... ¡Ay, pero cuéntame todo! ¿Por qué no te cae bien? ¿O qué ha hecho de ti? ¿O qué? ¿Por qué? Y él como de que... ¡Ah! Lo veía como tan... tan... Diminuto ese problema. Ya después agarró, yo creo que confiesa conmigo. Le digo... ¡A ver, cuéntame bien! En detalle. ¿Qué pasó? Y él... ¡Ah, pues es que es esto! Pero no estuvo constante diciendo cosas negativas de ciertas personas. Tampoco sabía qué chismosa eres. Pero es que, bueno, ahorita que estamos de pareja, yo vengo y corre y le digo... ¡Amor! ¡Chismecito! ¡Chismecito! O él me dice... ¡Amor! ¡Chisme! ¡Chisme! Y es como una... Un acompañamiento. Como algo sano. Como decir... ¡Ah! Pero desde aquí se nos queda el... No sacar información hacia otras personas. Solamente entre nosotros. Es una complicidad, ¿saben? Ustedes puedan entender a lo que nosotros nos referimos con saber qué decir y qué no decir. Pero esa es una cosa de confianza que nosotros tenemos más, más, más tarde cuando casamos. Porque antes sí estuvo un poquito más despacito y quieres primero hablar con la persona, con la pareja futuro. Y cuando una persona es directamente muy negativa de otra gente, es un poquito raro. Sí, y si habla de su sex así, cuando tú terminas con él, ¿qué te puedes esperar de él o de ella? El último. Y este lo he detectado demasiadas veces cuando yo voy a México y conozco alemanes. Dije... ¡Ay! Ya sé a qué te referías. Cuando son fanfarrones sobre el dinero. Esto yo lo pude ver cuando trabajábamos en México. Muchos o algunos compañeros alemanes se creían muy chingones profesionalmente. Y yo dije... ¡Pues es que es alemán! ¡Es europeo! ¡Todos son bien cabrones! Y él me decía... No quiero decirte nada y no quiero minimizar, pero... Pues es que solamente son técnicos, ¿no? Y no pasa nada mientras hagan bien su trabajo. Pero porfa, no lo sobrevaloren, porque aquí en Alemania no tendrían la misma posición que tienen en Latinoamérica. Pero no me malinterpreten o malentiendan. Yo me refiero que hay personas... ¡Ay! Que... Extranjeros, lo siento. Que se creen mucho y que desvalorizan a latino. Como de que... ¡Ay! Aquí voy a tener dinero. ¡Ay! Me chocan. Ese tipo de gente que minimiza a las otras personas y que se sienten ricos o se sienten mayor y están viviendo en Latinoamérica, preguntas, ¿por qué no estás viviendo en Europa? Y no es correcto para todas las personas que viven como extranjeros en Latinoamérica. Pero existe el nombre, el Diplom Lufthansa. Tú sales a Alemania en una posición de trabajador y llegas a Latinoamérica como ingeniero. Pero la verdad en Alemania no tienen esta posición como tienen en otro país. Y mira, eso no tiene de malo si no tengas una carrera o que quieres mejorar en otro país. Mira, yo no estoy en contra de eso. Está súper bien, pero yo sí estoy en contra de que estemos sobrevalorando al europeo, en este caso a un alemán, solamente porque viene de Europa o porque esa persona se cree con demasiada riqueza o con demasiado conocimiento para estar humillando. Aprendí una nueva palabra hoy. ¿Cómo es? ¿Fanfa... fanforreando? Bueno, no aprendí tanto, tanto. ¡Fanfarronear! ¡Fanfarronear! ¡Ándale! La primera recomendación es ten mucha comunicación con la pareja que tú estés conociendo. Que jamás falle. Cosa que te incomode, cosa que preguntas. Porque es parte de una buena relación sana. Otra sugerencia. Muchos chicos y chicas, que serán de 20, 25, nos escriben y nos dicen, oye, es que voy a conocer a mi novia o a mi novio alemán hasta Europa. Yo te diría, ve, conoce, pero por favor, entrega toda la información que tú conozcas a tu familia. Sí. Quién es, nombre completo, dirección, a dónde, bueno, a dónde vive en cuestión esa ciudad, estado, todo, todo lo que tú tengas a tu familia. Eso también fue un detonante para mí para poder viajar la primera vez. Y yo no se lo pedí. Y él fue, ya me saben, muy hashtag papá. Me dice, oye, sé que me vas a venir a visitar. Ten, este es mi nombre, esta es mi ubicación. Este es mi mamá, el número telefónico de mi madre, por si tienen alguna duda tus papás, y marcarle. Está súper bien. Yo creo que te manda también mi pasaporte. Ah, sí, me mandó su pasaporte de tenis. Ah, qué confianza, porque ahí tienes todos sus datos. Este es para las chicas o chicos que ya están viviendo con él o con ella. Pasa el tiempo y no funciona. Vienen los golpes o los gritos o es un hombre tóxico. Y ustedes quieren regresar a su país, pero dependen totalmente de él económicamente. Yo les comentaría o les diría que ustedes tengan un cajoncito de dinero. Por si pasara algo, ustedes pueden agarrar el avión e irse. Tú también tenías tu ticket para regresar antes de tu viaje a Alemania, que también es una parte de la visa aún. Es de tu nombre, nadie otra persona puede cambiarla. Bueno chicos de Corea, estas son nuestras recomendaciones. Cómo puedes trabajar con las alertas que puedes encontrar con una pareja de un otro país. Y también cuando ustedes tienen experiencia de este tema, cuéntanos el chisme abajo en los comentarios, por favor. Y lo más importante, tengan confianza, disfruten de la relación, pero siempre con precaución. Siempre. Nos estamos viendo chicos, cuídense. Nos vemos en la próxima. Adiós. Bye, bye. ¿Sí está bien hecho? Más o menos, ¿verdad? Más o menos. Sí. Y tú puedes hacerlo mejor. Tú puedes. No. Sí, otra vez. Eres una psíjoloca y no un psíjoloquico. Siempre cuando yo hablo conmigo en la regadera hablo bien padre. Pero bueno, estoy aquí. Bueno, otra vez grabamos en la regadera. Sí, ahí yo. Chicos. No, Andrés. Y el último signal. Tú vas a decir. Yo pensé que le ibas a decir tú. No, solamente la palabra, porque está súper difícil ese tema. Órale, va, va, va. Pero no todo es mal. En el maico puedes aprender cómo puedes encontrar y mojar tu... Mojarte. No, no, no. 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 ¡Suscríbete al canal!